Más adelante, más adelante, en todo caso vamos con noticias positivas ahora, son 12 los sitios turísticos de Guayaquil que participan en el concurso Las 7 maravillas de la ciudad, belleza, maravilla, los que intervengan podrán votar por su opción desde el 1 de enero del próximo año, vamos Primera vez los guayaquireños elegirán las 7 maravillas de la ciudad, se trata de un concurso respaldado por el municipio Va mucho más allá, porque le estamos pidiendo al ciudadano guayaquileño que participe, que elija, que se empodere, y que de 12 monumentos que son característicos, que son parte de nuestra historia y de nuestra vida cotidiana, elijamos los 7 que consideremos los más importantes En él participa el emblemático barrio Las Peñas del Cerro Santa Ana, los 2.5 kilómetros del malecón del río Guayas, el malecón del salado rodeado por jardines tropicales, la catedral metropolitana, también la torre del reloj, el Cristo del Cerro del Carmen, el parque forestal, asimismo el cementerio general como también el edificio del municipio, el parque seminario, el parque centenario y el hemiciclo La Rotonda Es que Guayaquil no tenga más de 12 monumentos o cosas hermosas que pueda mostrar, pero consideramos que estos son los más característicos, esto tiene el aval de la municipalidad La municipalidad está muy entusiasmada con esta idea, porque justamente todos estos monumentos son parte de lo que ellos han trabajado todo este tiempo en regenerar, en mantener la historia y al mismo tiempo mantenerlos hermosos Hicimos un breve sondeo por las calles de la urbe porteña y unos ya eligieron a su sitio, a que la mayoría coinciden con que se da un beneficio para el turismo local Malecón del río Guayas ¿Por qué? Porque a mí más me gusta, o sea, tiene una vista muy hermosa Por la catedral, por la estructura que tiene, la arquitectura que no, eso data de siglos anteriores Yo he corrido a las peñas del Cerro Santa Ana, porque ahí vienen nuestros antepasados y no se perdería la, la, cómo es la, nuestras costumbres Eligiría el cementerio general ¿Por qué usted elige el cementerio? Por sus hermosos mausoleos que tiene, este, por la, por la cantidad de gente que está ahí Pues tengo un mes, hay, radico en los Estados Unidos, mal aire, vivo como treinta y pico de años ¿Y cuando llega acá a Guayaquil? Oh, pues como que estuviera en el paraíso Tenemos bastantísimos, antes de irme yo era el estero salado, que uno se iba a bañar allá El puente 5 de junio, la American Park, que ya no hay, mal fue La American Park, tenemos el parque Centenario, el parque de las iguanas La votación iniciará este 1 de julio y culminará el 25 del mismo mes en plenas fiestas de fundación Y si usted desea elegir una de estas opciones Se puede hacer físicamente acá en el Mall del Sur, que vamos a tener ánforas y cupones para que puedan votar y poner los datos los participantes Otra forma de votar es a través de las redes sociales, a través de nuestra página de Facebook, que es facebook.com slash mall del sur Uno entra a la opción 7 maravillas y puede accesar al voto, coloca sus datos y escoge la maravilla Así que a votar por las 7 maravillas de Guayaquil, de seguro será una tarea muy dura Charlie Pisa, Noticiero 1 Oiga, hay que corregir, como ya he dicho, el próximo lunes de enero del próximo año Fue una equivocación de la redacción, en todo caso, es este próximo mes En el mes de julio, con las fiestas mundiales, hasta el 25 de julio se sabrá cuál es la maravilla, más maravilla